¿De la misma? Bueno, estamos terminando ya los últimos detalles, estamos haciendo algunos retoques de pintura, limpieza del lugar, para ya mañana poder inaugurarlo. Bueno, les cuento un poco lo que se basó este proyecto, la idea fue darle un poco de vida, de color, a este espacio que tanto se usa en la ciudad, y bueno, el personal municipal se encargó de restaurar los juegos existentes, se incorporaron juegos nuevos, muchos juegos inclusivos, se hicieron trabajos de pintura, se pintó un mural también por parte del personal municipal, se incorporaron bicicleteros estos de residuo, se incorporó un bebedero, bueno, se fue completando con todo el equipamiento necesario, mobiliario urbano, luminarias LED, todo el equipamiento necesario para que, bueno, este parque hoy, a partir de mañana, ya lo puedan disfrutar todos los niños de la ciudad. Vemos que una gran cantidad de juegos a los que había anteriores. Sí, sí, como les digo, todos los juegos que estaban anteriormente se restauraron y se volvieron a colocar, y se incorporaron juegos nuevos, sobre todo inclusivos, también para que quede bien completo y para que se pueda disfrutar bien. Bueno, muchos bancos también, muchos lugares para la posibilidad de que el papá acompañe, que pueda tomar a lo mejor su mate aquí tranquilo, acompañando al niño. Sí, lo que vemos es que la gente, sobre todo los fines de semana, que es cuando tiene más tiempo disponible, se viene a la plaza, se trae el mate, se instala toda la tarde, y la idea es eso, que lo disfrute toda la familia. Bien, ¿cuánto fue el tiempo de trabajo más o menos? ¿Dos meses? Fueron dos meses, y bueno, la lluvia también nos jugó una mala pasada, porque tuvimos 20 días de lluvia, que parte de ese tiempo lo pudimos aprovechar restaurando el juego en galpones de maestranza, pero bueno, gracias a Dios, y gracias al personal que estuvo trabajando, incluso hasta el fin de semana, feriado, haciendo horario corrido, mañana lo vamos a poder inaugurar en el tiempo que teníamos previsto. Marianela, también vemos allí una pared donde, bueno, hay unas frases muy lindas, ¿cómo surge la posibilidad de esto? ¿O quiénes son los autores de este escrito que está aquí en esta pared? Bueno, no, la pared, digamos, trabajos de pintura en general estuvieron haciendo los chicos de Estrellas Amarillas, y nos pareció lindo, de parte de los que lo estábamos armando y diseñando, pintar algo y dejar algún mensaje para los niños de la ciudad. Y bueno, encontramos esa frase, ese texto, que nos gustó mucho, y bueno, el mismo personal del municipio fue lo que estuvieron pintando. Le voy a preguntar al doctor Escarpecio, la idea es continuar con estas refacciones en las plazas de la ciudad, esta es la primera que encaran de manera completa. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenos días para todos ustedes, para toda la audiencia de las parejas. Es allí, Cristian, dentro de un cronograma de actividades que tiene Hora Pública, que ha diseñado junto con nuestro intendente, Horacio Compagnussi, la idea es empezar a poner en valor estos espacios públicos tan utilizados por nuestros niños, así que espero que la sepamos cuidar, que entre todos la valoremos. La municipalidad ha hecho una gran inversión acá. Ojalá que los padres, junto con los niños, la disfruten, pero también tengamos en cuenta de que si la cuidamos va a ser mucho más fácil de poder disfrutarla. Así que después la arquitecta le va a contar un poco más en detalle, nos vamos a ir a la escuela de la Plaza 1232, a armar también juegos deportivos para que todo el barrio se entretenga. Y seguramente habrá más sorpresas durante el año en cuanto a las plazas, porque es la idea de Horacio de empezar a poner en valor esta plaza, que yo también tengo la anécdota y el recuerdo de cuando era chico venía a jugar acá. Así que para mí es un gran placer poder verla tan linda y agradecerle a la familia Garnero, que nos ha dejado este espacio de la familia, así que nos ha prestado por un tiempo más esta esquina tan importante para nuestra ciudad. Si bien esta es una de las plazoletas excéntricas, bueno, hay muchas en los distintos barrios donde la gente también reclama la refacción de los juegos y demás para poder disfrutarla. Sí, nosotros, bueno, como dijo Nicolás, ahora he terminado este proyecto, el próximo paso a seguir es la Plaza Bandera Argentina, en donde vamos a armar, en vez de juegos infantiles, va a ser un gimnasio a cielo abierto, con todo el equipamiento para que la gente pueda hacer gimnasia en ese sector. Y bueno, ya que estamos ahí también, ir haciendo mantenimiento de la plaza. Bueno, después de ahí tenemos el proyecto de irnos al Parque Municipal a colocar un juego importante, digamos, porque si bien el Parque Municipal es muy concurrido, tiene un playón deportivo, tiene equipamiento saludable, pero también es necesario juegos para niños. También tenemos el proyecto para irnos al lado del Consejo, por Avenida 16, bueno, entonces la idea es ir tocando distintos sectores y distintos barrios de la ciudad, Barrio Belgrano también, tenemos un proyecto de un playón deportivo. Así que bueno, la idea es eso, es ir terminando e ir cambiando de sectores. Recordemos horario para mañana entonces, ¿cómo va a ser el tema de la inauguración y la jornada? A las 11 horas hacemos la inauguración y después la Secretaría de Cultura va a ser un evento para los Jardines de Infante en la Semana de los Jardines. Bien, ¿algo más que quieras agregar? No, agradecerle a toda la gente, bueno, a Horacio y a mis compañeros de Obras Públicas por el apoyo, por, digamos, confiar en mí para hacer este trabajo y agradecerle a toda la gente, a todos los empleados municipales que estuvieron trabajando intensamente, como les dije, feriado, o sea, horario corrido, han dejado todo para poder llegar en tiempo y forma a terminarlo. Gracias, María. Muy bien. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María.